¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se lo estén pasando genial el día de hoy. En esta ocasión un nuevo video tutorial en el cual hoy les voy a enseñar a cómo hacer jarrones. Esto ya es posible gracias a Minecraft 1.19.20, entre las dos más o menos, que ya nosotros podemos implementar y hacer jarrones. Sí, solamente vas a necesitar cuatro ladrillos, así es, cuatro ladrillos para obtener lo que son estos jarrones. Igual puedes aumentarlos para hacerlos como pared, como castillos o como cualquier otra cosa. Simple y sencillamente de esa manera. Y para hacerlos vas a necesitar cuatro ladrillos, como ahorita tú miraste el crafteo. Te vienes a tu mesa de crafteo, la seleccionas y vas a poner de esta manera lo que son los ladrillos y con ello obtendríamos los jarrones. Así de fácil. Cualquier duda que tengas, hazme la saber en comentarios, yo te responderé la brevedad posible. Sígueme en las redes sociales para que nunca te pierdas ninguno de mis videos y si deseas apoyar el canal con alguna donación, puedes hacerlo, link en la descripción.